En este video hay un resumen de cómo fue mi mayo del 2019, el mes donde estuve viviendo en Argentina y me mudé hacia Alemania, exactamente a Berlín. Fue un mes completamente intenso porque te imaginarás que fue una mezcla de emociones increíbles. Me estaba despidiendo de Argentina y a la vez estaba recibiendo a Alemania como mi nuevo país de hogar o lo que sea. Fue un mes tipo intensísimo, la pasé muy bien, la pasé muy mal a la vez. Y como realmente quiero compartirles todo lo que pasó en eso, lo que hice fue hacer un rejunte de las mejores historias de Instagram para que puedas ver el raconto, la sinopsis de mi mes de mayo del 2019 en este video. Finalmente, ya saben, en la audición, para mí es como un alivio un poco contarlo porque esto lo vengo trabajando hace bastante, desde el año pasado. Así que me alegro de poder contárselos y la verdad es que no me esperaba tantos comentarios y tanta buena energía y buena vibra. Así que, mil gracias. Seguramente en estos días voy a subir un IGTV sobre esto y así va a empezar a hacer el contenido sobre Alemania. Todo esto lo hago para poder comer un paquete de fío en Alemania porque no voy a conseguir laburo y yo voy a estar tapando los euros en pesos argentinos. Para los que me encontró en seguridad de algún trabajo, bueno, la respuesta es no, ya lo saben. Por eso, entre mil sesenta y siete mil cúrriculos faltan tirando para todos lados. Contratenme, contratenme. Estoy haciendo las compras últimas. El fermento, no podía faltar. Ya llegué a Londres, nada, moraleja del viaje es que el exceso de equipaje te lo cobran muy caro. Te vacunan, básicamente. A mi familia les puedo decir que ya dejé de llorar, más o menos de trece horas de vuelo, en la hora número doce dejé de llorar. Chequea, chequea dónde estoy. ¿Qué es eso? Este es el desayuno del coppeleo. Mirá el bar, me voy a pedir un fernet, ah tuve que dejar el fernet ahí. Como ya saben, vine en modo ahorro y el hostel te cobra los lockers, este es mi hack para no pagar el locker. Levanté la cama cucheta y la puse, enganché la barrija y la mochila bajo la cama, si me quieren robar la cama me tienen que levantar a mi, a la cucheta, al chabón que tengo arriba, a la cucheta todo, esta es la habitación, es un orfanato. Mirá estas cosas, que berreta. Bueno, arrancó el día, arrancaron los trámites, en un ratito tengo que, el trámite para hacer el almendón, que el almendón es con una especie de registro civil, como si fuera el de Nida argentino, es el que me va a dejar trabajar y hacer abrir una punta al banco, etc. Mirá el ahora que tengo el turno. Ese muchacho, o sea, lo topo que es, no tiene ni idea, hay desayunas, cerveza, es terrible. Interrumpo porque después de todo esto me tenés que seguir en Instagram, arroba hola.nacho sub historias todos los días, ahora sí, seguimos con el video, insert pochoclo, qué piola la vista. Es re en silencio esta story, pero bueno. Bueno, bueno, hoy estoy yendo a una entrevista a trabajo, en realidad no es una entrevista a trabajo porque no es una propuesta así formal, pero es un flaco que tiene una compañía, que están necesitando cineográfico, y quizás yo le voy a la entrevista, todas mis stories arrancan con bueno. Y me fue muy bien. Si todo sale bien, la semana que viene, arrancaríamos. No quiero hablar mucho, pero bueno. O sea, una buena y una mala. Me llamaron por un casting. Vine hasta acá, era como por ahí. Y cuando llego me dice no, es obligatorio hablar alemán nativo. La concha de tu madre. Estuve a este un casting. Juan, está bien. Quis was to be here. Bueno. La próxima va será. Ya me vas a volver a ver la cara ¿Eh? 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 ¡No tengo idea dónde estoy comiendo Me invitaron a comer gratis acá, yo estaba en la calle, me invitaron a comer, estoy comiendo esto que no sé lo que es Zai me dice, no me gusta, la verdad es que no está rico, pero bueno No tengo ni idea de dónde estoy, o sea, ni idea Hay postre, ¿no? Como un postre desde el 83 No, 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 ¿dónde estaré? Quién sabrá Bueno, acá estoy arrancando el día, son las... bueno, no sé, pero es re tarde Estoy en mi caverna, trabajando un poco, cosa para Argentina, no para Berlín, pero bueno, ya van a llegar Estoy sin y salvo de ayer, después de hablar mucho, después de tratar de hablar con alguien que hablaba un poquitito de inglés Le digo, che, ¿dónde estamos? ¿dónde estoy? Me dice, ¿no sabés? Y le digo, no, no sé Me dice, ¿y cómo? ¿cómo que no sabés? ¿y cómo llegaste acá? Le digo, qué sé yo, me invitaron ahí en la puerta ¿Entraste? Le digo, sí, claro Me dice, no, esto es... somos todos estudiantes de universidad y estamos celebrando no sé qué mierda Le digo, ah, qué bueno, saliaremos Así que, bueno, me metí en un coso de... de universitarios Me sentía sapo, troposo, pero bueno, comí gratis ¿Qué estás haciendo, Lucas? No, 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 no ¿Qué estás haciendo, Borí, Borí? ¿Qué estás haciendo, Borí, Borí? Compramos una ensalada en el Cotto Parece el Mejujo de la abuela Elsa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí Te da elé ¡Papapá! ¡No! ¡Es un montón! ¡Qué hijo! Todos los granos que tengo Ese... Este... 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 Todo eso porque estoy comiendo como el orto Básicamente lo más barato es galletitos, toda esa mierda Tengo que empezar a comer mejor porque si no soy un choclo El día está... Horrible Está diluviando Igual sale el sol, llueve, bueno... Rarísimo Estoy aprovechando y edito El IGTV de Londres Que está quedando chichibongo Como la canción del tour Chichibongo Me anoté en el gym Chequen lo que es este gym Me voy a tener ganas de entrenar... Todos los días, boludo Mero que es Corremos Cintas que no sé, tienen algo especial... Hay miles de máquinas que no tienen un sorongo, ¿no? Los vestuarios son... Una locura Esta es la sala de crossfit Que lamentablemente no tiene crossfit así como la clase de... Sino que tiene como... Algunas cosas, nada más Dijeron a vos Esta story arranca con este hermoso primerísimo primer plano Porque quiero que vean donde estoy trabajando como diseñador gráfico Bueno, desde acá les voy a contar la situación ¿Se acuerdan la entrevista que tuve la otra vez? Bueno... Al chabón le recopó Y le estoy haciendo un folleto Para arrancar como... Es freelance, es un proyecto freelance Así que... Nada... Estoy haciendo los folletos Y ellos me invitan a trabajar acá Que es donde trabajan ellos Es donde yo tuve la entrevista Es un cowork Se llama Factory No saben lo que está este lugar O sea, tiene un pelotero No saben lo que está este lugar Ese chico se quedó dormido trabajando Ahí está la notebook Y mi notebook está allá Esa que se ve ahí Acá ahora estoy en estos... Cubículos Cubículos De casi ángeles Como... Como... Quien no quiere la cosa Voy a dejar currículos por ahí Como que me los olvidé Como... Ups Qué lástima O sea... O sea... Miren esto igual Tienen ganas de trabajar, boludo O sea... Esclavizame Esclavizame que me guste Como... Miren esto... Que... Miren esto... Como... Bien, volví acá, chequeen esto. Están vivos, ni se ves, no fueron arrojados a la basura alemana. Compré estas empanadas con una ilusión. Están vacías las empanadas, vacías. Vacías están las empanadas. Estoy viéndome, pará. A ver, acá me quedo. De este lado. ¿Dónde te vas a dar? Acá, de este lado. Qué rompehuegos que sos con la pelotita. Te voy a dar, sí. Me vas a romper en el hostel, boludo. Pará, me cuermo. Seguramente alguna vez escuchaste la palabra ENGAGEMENT. ¿Y qué es el ENGAGEMENT? Es básicamente cómo le fue a tu posteo, qué tantas interacciones tuvo frente a la cantidad de personas que vieron tu posteo. A mayor ENGAGEMENT, a la gente le interesó más ese posteo. A menor ENGAGEMENT, a la gente como que... Entonces, la idea es que puedas mantener un ENGAGEMENT RATE alto. Vamos con un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo puedo tener un montonazo de seguidores, pero mi ENGAGEMENT RATE sea muy bajo? El ENGAGEMENT lo puedes sacar por posteo o analizando un perfil entero donde sacas un promedio del ENGAGEMENT. Buen día, Argentines. Bueno, arrancó el día. Hoy arrancó tempranito. En la habitación como que nos pintó a todos levantarnos a la misma hora. Obviamente, Lucas no. Y tenemos que hacer fila para el baño. Bueno, vía de hostel. Estoy yendo a una entrevista. Están buscando a un profesor de online marketing. Así que, bueno, sería genial si subo. Bueno, hay muchos que me están preguntando, muchos y muchas, acá desde mi oficina hostel. Les voy a contar cómo me fue. La verdad es que me fue muy bien. No me lo esperaba. De hecho, no estaba nervioso para la entrevista. La verdad es que sé que hay posibilidades que me contraten. Sí, me pongo nervioso. Son tres etapas. La primera fue una llamada. Pasé. La segunda fue una entrevista técnica de hoy. Pasé. Y la tercera va a ser la semana que viene. Donde tengo que preparar una clase de una hora. Eso, la verdad es que a mí no me preocupa. Así que, bueno, eso. La mina de recursos humanos dijo, me encantaría contratarte. Dato no menor. Es que cuando llego me doy cuenta que no era una escuela. Era una universidad. Donde, bueno, es una universidad pública. Porque es una universidad por la industria de educación de Alemania. Bueno. Miren. No, todas mis stories arrancan con bueno. Qué paja. Miren lo lindo que es este parque. Voy a ir corriendo para que lo vean. Muy lindo. En Buenos Aires. En Berlín. O donde sea. No tengo ni puta idea que es. Es la catedral de Berlín. Ni más ni menos. Un poco leí de cartel, ¿no? O sea, no es que soy bien. Para el gimnasio nos piden obligatorio. Nos piden obligatorio que llevemos una toalla. Y son caras. Entonces estamos viendo comprar repasadores. Nacho tip. Vieron que la otra vez fui a un casting y me rechazaron porque no sabía alemán nativo. Pues, bueno. Me puse en contacto con el dueño de la agencia y hoy tengo una entrevista con él. Por eso estoy vestido. Mientras estoy acá en el bondi, les voy contando que hoy en Alemania es feriado. Es el Día del Padre. Me viene bárbaro un feriado porque yo estaba agotado de tanto trabajo. Bueno, así que fue un día de... Bueno, estoy yendo al gimnasio con mi toalla. Ya que muchos votaron de cómo es vivir en Alemania, les voy a contar. Es que en el gimnasio vos podés pagar mensualmente que vale 30 euros. Podés pagar por un contrato de un año donde vale 20 euros. 19,90. Y si no, podés pagar durante dos años y vale 10 euros. Pero, si pagás dos años solamente podés ir desde las 12 de la noche hasta las 4 de la tarde. Yo no voy a ese horario. Así que tuve que pagar el contrato de un año que salía 19,90. Te vacunan con una inscripción de 30 euros y en el caso de que vos arranques a mitad del mes, te cobran un proporcional. Y eso fue mayo del 2019. O sea, voy a ver 20.000 veces y me voy a seguir como corrando de cosas de cuando vi en el hostel, de los documentos que tenía que hacer. De mi búsqueda laboral, de... Y ahora que encima sé las cosas que pasaron después. Es como, no, no. Muy loco verlo así a la distancia. Gracias por estar del otro lado. Si querés, te podés suscribir a este canal. Y también podés ver el video donde yo te cuento paso a paso como fue mi primer mes viviendo en Alemania. Fue una gran, gran locura, una gran experiencia. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.